Me voy a pegar una siesta en el sillón. Tal, la concha de una, ahí está. Olis. ¿Solo poder besar o solo poder abrazar? ¡Ah! ¡Re Mariana! ¿Solo poder besar? Pijas. ¿Qué más molesto? ¿Que mastiguen con la boca abierta o que te interrumpan cuando querés? Que me interrumpan, obvio. Odio cuando me... Cuando estoy contando una anécdota, acá ni me interrumpa, creyendo que lo de decir no es más gracioso que yo, me saca. Si pudieras estar en una serie, ¿en cuál serie y por qué? En Sex and the City. No sé por qué. O sea, amos a serie. Tipo, mi serie preferida. Igual yo sé que es re como tipo minita años 90, pero bueno, me encanta. Las pisaditas se escuchan, ¿no? Si pudieras estar en una serie, ¿cuál serie? Vale, ya la dije. ¿Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver un trailer de tu futuro? Ah, el trailer de mi futuro me asusta porque capaz si se iba a hacer un fracaso horrendo o no. El pasado. Vamos a estar preguntando si respuestas porque básicamente me permiten hablar de mí con una excusa. ¿Qué es? Estoy respondiendo. Bajón de madrugada, dulce o salado. Los dos. Yo voy variando. Siempre termino con algo dulce igual. Es como que empiezo con lo salado y después tipo un chocolatín para cerrar dos o tres. Soy tan abuela. No sé si les pasa a ustedes, pero yo si me tengo frío en los pies, entonces cuando duermo siestita, tipo, siempre es como que me curo con una manta. Soy mi tía Irma. La última, la última. ¿Algo que prometiste hacer pero nunca hiciste? Cerdilla ahí. Una más, una más, una más. ¿Razón más absurda por la que haya llorado? Ah, y una vez que leí un poema de un perro, supuestamente se lo había escrito el perro muerto a su dueño, tipo, no estés triste, me diste... Ay, sí, lloro un montón. También me pasa a veces que me pongo a llorar con películas que pasan cosas nada que ver, tipo, yo qué sé, se le murió un hijo a alguien y decís, tipo, ni siquiera me siento identificado ni interpelado, tipo, jamás se me va a morir un hijo a mí porque nunca voy a tener un hijo. Entonces, ¿por qué ya estoy llorando? Y cuando soy consciente de eso digo, qué ridícula. Ay, también... Ay, pero solo una vez que arranco no para ventilar. Yo leí con una canción de Janaya Twain que se llama Soldier, Soldado, que habla de la guerra, básicamente, de una mujer que está esperando que vuelva su soldado, que se fue a luchar, yo qué sé, y yo digo, ¿por qué estoy llorando por esto? Tipo, es lo más ajeno a mí del mundo, pero me parece una canción tan hermosa. Nada, y en una ruptura, no sé por qué, me pegaba mucho escuchar esa canción y llorar, como si estuviera esperando un soldado que venga a ser bien buenos aires, jamás hubo una guerra acá. ¡Bueno, bueno! Me pegaba una siesta tan rara, ¿vieron esas siestas que duran más de lo que deberían durar y te levantás y no sé si estás en París o en Buenos Aires? Y después te has contado que estás en Buenos Aires. Maldita sea. Ay, también yo leí con el final de Sailor Moon. No solo con el final, yo leí en varios capítulos de Sailor Moon. Y no fue hace tanto, ¿eh? Creo que tenía 26 años, fue cuando murió mi viejo. Igual también estaba influenciado porque había muerto mi viejo, pero igual. ¿Qué fue lo más ridículo por lo que lloraron? Que hicieron como, mmm. Llorar por un TikTok es tremendo. Además vos clavas llanto en un TikTok de 20 segundos, pero instantáneamente después cambia, tipo, y se va otro TikTok de alguien diciendo sos hermosa, tarada. Y ahí llanto se te va a la mierda, decís qué ridícula que soy. El pianito. A mí a mí me pasó lo mismo, pero con un video mío. Tipo, sos hermoso con mis propios videos, no, pero el video que tuve con Jiménez Cardi, hubo un momento como rari, pero tipo, para mí, tipo, emocional, que después cuando terminó el video fue como, eh. El tema del tender acá es que es una paja después cuando querés, tipo, me quiero hacer un puto café y no puedo porque tengo toda la ropa acá, me tengo que hacer el café acá, después queda todo colorado al café. La concha de mi hermano dio mi vida. Bellos, hoy 21 horas, voy a estar publicando un video en YouTube hablando de Ibarra Nadal, oh, si la perra seguía y seguía, y además de las influencers de amor propio, que es algo que vengo dándole, dándole a mejores amigos, y ahora lo saco toda la mierda y lo publico a las 21. Y sí. Perdón que te lo diga, pero sí, imagínate, vas corriendo por la calle y una persona se te pone a llorar. No, pero es raro, es como que tengamos el llanto hasta que entrales una conversación y sea un poco más orgánico. Yo con showmatch, ya saben que no solé nunca, y eso que te ponen al cieguito, un pianito atrás para que llores, lo que pasa es que te ponen al cieguito y el resto está Larry de Clay, tipo, entonces ya me da poco serio, está Larry de Clay vestido de traje con la galera, tipo, señor, está vestido igual hace 20 años. ¡Bueno, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!